Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar el cruce de oro. Un elemento que cuando se forma da movimientos tendenciales muy alcistas y que en Bitcoin está a punto de formarse. Pero hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Así que empezamos. ¿Qué es el cruce de oro? Si no era informando de lo que estaba pasando en el mercado, que es un poco mi deber. Pues ahora actualmente vamos a hacer lo mismo, pero no voy a hacer el típico análisis rápido de lo que es el cruce de oro, por qué se forma, etcétera, etcétera, que se puede ver en cualquier lado, sino que voy a ir un poco más allá, igual que hicimos con el cruce de la muerte, y voy a enseñaros algún elemento que de analizarlo bien pues nos puede poner un poco los pies en el suelo y bajar la euforia que tenemos ahora. Entonces, no me enrollo más, y voy a ir ya directamente con el análisis. Ah, no, este gráfico no es, perdonad, es este de aquí, Bitcoin USD normal. Bueno, como podréis ver, el análisis no es del día, es decir, hoy seguramente lo subiré el jueves, o sea mañana, hoy es miércoles para mí, pero bueno, da igual, porque no vengo a analizar la acción del precio ni nada, solo vengo a hablar del cruce de oro y a enseñaros cosas que han pasado anteriormente en otros cruces de oro, los vamos a ver todos, y aportaremos datos de lo que podría pasar. Entonces, gráfico diario, ya me los he marcado todos, porque si no, luego es un jaleo estar buscándolos a mitad que hago el vídeo, y como no me gusta hacer cortes, de hecho no los hago, paso. Entonces, cruce de oro, ¿qué es el cruce de oro? Cruce de oro es cuando la media móvil roja, es decir, la media móvil de 50 diaria, cruza hacia arriba la media móvil azul, que es la media móvil de 200 diaria. Los colores son los que yo he puesto, porque soy del Barça, y he puesto estos colores. Tú puedes poner los colores que te dé la gana, ¿vale? O sea, no significa el color en sí no tiene relevancia, tú el color pones el que quieras. Lo importante es la media móvil de 200 y la media móvil de 50. Entonces, el cruce de la muerte, ya hablamos de ello, es cuando cruza hacia abajo, pues el cruce de oro es cuando cruza hacia arriba. Entonces, vamos a ver. Si os fijáis, vamos a ir uno por uno viendo todos los cruces de oro. Como veis, cuando se forma el primer cruce, como es este caso, aquí, justamente por estos niveles de aquí, la media móvil de 50 rompe hacia arriba la de 200, el precio cae. Y posteriormente, aquí, se vuelve a formar un cruce y el precio arranca. Entonces, esta línea la vamos a poner de color rojo, plantilla, no, la voy a poner así, para denotar y para que veamos algo que os quiero enseñar, ¿vale? Entonces, aquí, primer cruce falla, segundo cruce bien. Bien, vamos a ir al siguiente. Primer cruce, justamente se forma aquí, falla, por lo tanto, la voy a poner de color rojo. Segundo cruce, el precio entra en un movimiento bajista. Segundo cruce, que es aquí, aquí no llega a cruzar. Lo voy a hacer más grande para que lo veáis. Aquí veis que no llega a cruzar. Aquí sí que cruza y el precio, ¿qué hace posteriormente? Formar todo el gran movimiento alcista. Esto es lo que representa el cruce de oro. Se cruza una media móvil rápida, entre comillas, que es la de 50, que es rápida en comparación con la de 200, que es muy lenta, ¿vale? Y claro, eso indica un cambio tendencial muy grande y muchas veces, pues, da un gran movimiento alcista. Siguiente cruce, vamos por el tercero. Se forma aquí un minicruce, no se ve bien, pero lo voy a hacer más grande para que lo veáis. La media móvil llega a estar justamente en este punto de aquí, por encima, la de 50, por encima de la de 200, pero el precio vuelve a caer. Por lo tanto, lo voy a poner nuevamente de color rojo. El precio entra en un movimiento bajista y finalmente vuelve a haber el cruce, aquí, en este punto, y el precio ya entra en un movimiento alcista. Seguimos. Por aquí, el precio aquí, nuevamente, vuelve a cruzar hacia arriba, pero vuelve a caer. Lo voy a poner de color rojo. Finalmente, todo esto es tema de COVID, pandemia, como veis las fechas, marzo del año 2020, finalmente se recupera, vuelve a cruzar hacia arriba y ya se forma un nuevo movimiento alcista que llega al punto actual. Entonces, si ponemos el gráfico semanal, para verlo en mayor perspectiva, vemos que siempre se forman dos cruces muy seguidos o relativamente seguidos. Un cruce que crea un movimiento bajista y un segundo cruce que ya crea un movimiento alcista. Un cruce que crea un movimiento bajista y un segundo cruce que crea un movimiento alcista. Un cruce que crea un movimiento bajista y un segundo cruce que crea un movimiento alcista. Y así con el último. Entonces, actualmente, aquí tenemos la perspectiva a largo plazo, pero claro, lo estamos analizando en gráfico diario. Actualmente, estamos a punto de formar un nuevo cruce, lo voy a dibujar, que si seguimos la lógica de todas las anteriores ocasiones, que se ha formado, pues, una, dos, tres, cuatro veces, o sea, se han formado cuatro cruces, en total ocho, pero cuatro han sido alcistas y cuatro han sido bajistas. Si seguimos la lógica, este cruce que se va a formar actualmente debería, como mínimo, a corto plazo, formar un movimiento bajista. Hemos visto que la primera ocasión que se forma dicho cruce, que es esta de aquí, el movimiento bajista que se forma después, es decir, se forma el cruce, y a la que se forma el cruce, el precio desde los máximos a los que llega, cae un total de... Bueno, si sé darle al botón, vale, cae un total de un 46%, desde el punto del cruce, cae un total de un 26%, y esto pasa en todas las anteriores ocasiones, ¿vale? Lo vamos a poner aquí, aquí pasa igual, lo voy a hacer un poco más grande, desde el movimiento más alto en el punto del cruce, hasta el mínimo, cae aquí un 76% incluso. Es decir, en los momentos en los que se forma un cruce, el primer cruce alcista, el primer cruce de oro, se forma una gran caída. Hemos visto que la primera vez es de 46%, la segunda es de 76%, la tercera, vamos a ver de cuánto es, de 68%, la cuarta es de 61%. Quiero decir, en todos los cruces, lo mínimo que ha caído el precio, desde el primer cruce, es un 46%, que es la primera vez, luego ha caído un 60%, 61%, 68%, 76%. Entonces, actualmente, ahora mismo, ya casi se va a formar el cruce, estamos en el nivel más alto. Si viéramos la caída más baja que hemos visto hasta ahora, sería una caída de un 46%, que llevaría al precio, vamos a poner que es un 46%, que llevaría al precio a este nivel de aquí, que son los 25.000, ¿vale? Entonces, vamos a ir un poco más allá. ¿Por qué creéis que se forma, primero, un movimiento alcista, un cruce de oro, y, posteriormente, en vez de seguir ya hacia arriba, se forma un movimiento muy bajista que hace que lleva el precio a niveles ridículos de caída? Pues si analizamos bien, todos los cruces, todos los cruces que hemos visto, los primeros, los rojos, son consecuencia de una caída previa del precio, desde máximos hasta mínimos, de un 93%, de un 72%, de un 69%, en este caso, de un 52%, y ahora, el precio también, pues ha caído un 50 y pico por ciento, un 55%. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer cruce, el que normalmente falla, o da un error, o da un fallo en sí, es porque viene en un contexto de pullback. El mercado se mueve en impulsos y correcciones, como veis, Bitcoin, se mueve en impulsos, correcciones, impulsos, correcciones, impulsos, correcciones, pero claro, dentro de los impulsos y correcciones, hay otros impulsos y correcciones. Pues, el primer cruce, el que siempre falla, es porque en vez de ser un impulso, una corrección y un impulso, es un impulso, una corrección y otro impulso. En este punto de aquí, de pullback, se forma el primer cruce de oro, el cual falla, básicamente, porque estamos dentro de un contexto correctivo, de un contexto bajista. Posteriormente, cuando ya se acaba el mercado bajista, que vemos en todos, se forma un nuevo cruce de oro, se forma un impulso, una corrección, un impulso, una corrección, y se cambia la tendencia. Pero es que ese cruce de oro, ¿por qué da resultado? Pues da resultado, básicamente, porque ya se ha acabado el mercado bajista, y ahora se inicia un nuevo mercado alcista. Entonces, claro, da un movimiento alcista que esperamos todos de un cruce de oro. Actualmente, venimos ya del primer impulso correctivo, estamos haciendo el impulso en forma de pullback, y ahora es donde se va a formar la batalla fuerte, porque aquí ahora se va a formar un cruce de oro, y vamos a ver si es el primer cruce de oro, después de una gran caída, que en vez de continuar con el movimiento bajista, que sería lo lógico, en vez de eso, inicia o continúa el movimiento alcista. Personalmente, yo considero que estamos en un punto en el que el ciclo aún tiene bastante recorrido, que formalizar una caída hasta los 20 y pico mil sería prácticamente seguro entrar en un mercado bajista. Por lo tanto, teniendo en cuenta esa información extra, dudo, dudo bastante, que lo que vayamos a ver ahora es un nuevo movimiento bajista que lleve el precio hasta los 25 mil. Pero, pero tenemos que tener eso presente, ¿de acuerdo? Es importante analizar la data anterior y ver por qué pasan las cosas, ver que el cruce de oro, como contexto está muy bien, o sea, como concepto, perdonad, pero hay que tener en cuenta el contexto en el que se forma el cruce de oro. Y si analizas todos los cruces de oro que se han formado en Bitcoin en toda su historia, en toda su corta historia, pues vemos que el primero falla y el segundo es positivo siempre. ¿Por qué? Porque el primero se forma en un contexto de pullback bajista. ¿Vale? Actualmente venimos de un... O sea, estamos en lo que podría ser un pullback bajista. Ponemos aquí el gráfico semanal y lo que hemos visto es un impulso y una corrección. Claro, no hemos roto mínimos. Esto es importante, o sea, no hemos formado mínimos decrecientes en gráfico semanal, pero en gráfico diario estamos en un contexto bajista. ¿Vale? Ahora se está arreglando todo, parece que podemos, pues, dar ese movimiento alcista que estamos esperando, pero hay que confirmar, hay que esperar a que se forme un pequeño pullback, a que se formen máximos, o sea, mínimos crecientes y a que el precio poco a poco se vaya arreglando. Lógicamente, no hay que descartar nada, no hay que descartar que el precio pueda desde aquí arrancar hacia arriba, yo creo que es poco probable, no hay que descartar que el precio caiga hasta aquí, es menos probable, que rompa estos niveles es mucho, muy improbable, pero, por ejemplo, ver una pequeña corrección que puede alargarse durante un tiempo aquí no sería nada descabellado. ¿Vale? Por lo tanto, ahora vais a empezar a ver muchos vídeos, si no es que ya los estáis viendo ya, o muchos comentarios sobre lo bueno que es el cruce de oro, pero tenemos que tener en cuenta eso, el contexto en el que estamos y en qué punto o qué ha pasado históricamente en todos los cruces de oro. Así que nada, lo voy a dejar por aquí, quería traer un poco y poner en tesitura lo que es el cruce de oro, comparación con el cruce de la muerte y analizar un poco los anteriores cruces de oro, porque no todo es jauja ni todo es fiesta. ¿Vale? Entonces nada, si te ha gustado, espero que así sea, dale me gusta, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Gracias.